Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso a un vídeo de discusión, a un vídeo de opinión sobre lo que habéis visto en el título, sobre lo que habéis visto en la miniatura, que es un tema que se ha vuelto básicamente trendy en los últimos días en particular desde hoy. Esta mañana me he levantado y he hecho directo, como todos los días, insisto, mis redes en la descripción, y la gente me ha comentado y me ha estado hablando que si había visto el vídeo de Seating, ya sabéis que tengo una seria norma, que es no ver vídeos de los juegos a los cuales creo contenido, es decir, soy creador de contenido de Genshin Impact, soy creador de contenido de My Hero Academia y soy creador de contenido de Seven Deadly Sins. De esos juegos no consumo contenido de ninguno de ellos, en particular, pues bueno, siempre que hay algún tipo de información como esta, sí que me sueleis preguntar mi opinión, pero previamente no lo he visto, así que esta mañana en el directo me ha pillado un poco de sorpresa, porque sinceramente yo estoy disfrutando muchísimo el juego y simplemente quiero dar desde aquí mi punto de vista sobre lo que se está hablando. Me he visto muy por encima del vídeo, muy, muy, muy por encima, y los problemas de los que se habla del juego son bastante recurrentes y son bastante comunes, o sea, es algo que, bueno, ya llevamos arrastrando desde el inicio del juego, y los vamos a comentar el día de hoy. Y vamos a aprovechar este vídeo para mandar un toque de atención a lo que sería la empresa, yo creo que es algo totalmente normal, esto es algo que os he dicho muchísimas veces, las cosas cuando están mal es importante quejarse para que esas cosas cambien, porque si no cambian ese tipo de cosas, pues obviamente va a perjudicar al juego a la larga, y va a perjudicar a sus jugadores a la larga también. Lo que está pasando con My Hero Academia es algo parcialmente preocupante, porque sí que es cierto que por mucho que están, pues bueno, posteando por las redes, diciendo las cosas que van a hacer, informando sobre ciertas cositas, pues sí que es cierto que el feedback con lo que viene a ser la comunidad está siendo más bien nulo. El otro día recordad que hicimos un post bastante viral, por no decir viral, en el cual pedíamos por favor que se aumentase el tiempo de la misión de Aizawa, ya sabéis, el personajito que estamos controlando ahora mismo, y no se nos hizo ni el mínimo caso, sinceramente es algo que me sorprendió bastante, porque un tuit de, bueno, de más de mil RTs, que creo que, no sé si llegaron los mil RTs, son los seiscientos y pico RTs, que es una completa barbaridad, o sea, es realmente increíble pensar que la empresa lo ignoraría de esa manera, yo personalmente no me lo esperaba para nada, y más viniendo de 726 Grand Cross, donde Ned Marley, por mucho que la haya criticado en muchas ocasiones, hay que reconocer que ha cumplido muchísimo con lo que sería la comunidad, y tiene un feedback constante muy pero que muy bueno. De hecho, pues bueno, simplemente hoy venía a hablaros sobre el vídeo este, sobre los problemas que está teniendo My Hero Academia, y las posibles soluciones que podría tener, pero al fin y al cabo, por mucho que yo comente mis soluciones, por mucho que yo diga qué es lo que me gustaría, o qué es lo que creo que cambiaría, esto no es nada si la empresa no coge esta información y la lleva a cabo, con lo cual recordad, compartid el vídeo, mencionad a la empresa, a la empresa en este caso, a la cuenta de Twitter, en Twitter, a la cuenta de Facebook, en Facebook, posteadle estos vídeos, posteadle esta información, porque es algo bastante importante para que el juego pueda cambiar a mejor, no miréis este tipo de vídeos como hate, no miréis este tipo de vídeos como algo nocivo, sino mirad este tipo de vídeos como algo que es necesario para que el juego que os gusta, pues obviamente os guste más, mejore, y obviamente pues bueno, pueda acceder a más público y así tenga más vida, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nos importa a todos. En este vídeo, insisto, no me lo he visto entero, pero se tocan temas bastante diversos, los cuales, pues bueno, llevan siendo problemática desde el primer día de juego, y se tratan temas, como os mencionaba, de básicamente comparaciones con la versión taiwanesa, que ya sabéis que es la versión main, por así decir, de este jueguito, la versión de donde viene, y también básicamente problemas con el tema de la estamina, que eso es algo que, bueno, nunca se ha comentado en la versión taiwanesa, o por lo menos yo no he tenido esa sensación, que haya habido problemas al respecto, pero sí que es cierto que aquí en la versión global, a pesar de que nos regimos por el mismo sistema y demás, el mismo sistema de estamina y todo lo demás, pues hay mucha gente que se ha estado quejando. Yo que vengo de otro tipo de juegos ya algo más similares a este, no es algo que esté sufriendo mucho, pero sí que es cierto que lo comentaremos, porque hay ciertas cosas que no terminan de gustar del todo. Así que con tu permiso, Sitting, como siempre, gracias por comentar cosas sobre la comunidad, yo sé que Sitting, pues bueno, no me sigue en las redes sociales, no me sigue en Twitter, no me sigue en YouTube, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, sí que me sigue en Twitch, cosa que lo agradezco, pero básicamente Sitting no creo que llegue a ver este vídeo, pero obviamente desde aquí le doy las gracias, porque obviamente al ser una persona tan influyente es más posible que le hagan caso a una persona como él que a una persona como yo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tema de la estamina. Ya sabéis, este sistemita de aquí, en el cual cada cinco minutos, si no recuerdo mal, recuperamos un sistema, un sistema, perdón, un puntito de estamina, y básicamente tenemos un límite de 160, si habéis hecho lo que os expliqué en el vídeo del bufo, de cómo conseguir más estamina, ¿no? Que obviamente es un vídeo importante, porque obviamente, pues bueno, merece la pena, ¿no? Conseguir ese bufo y así tener una estamina total más alta. La estamina se recupera de una forma decente, diría yo, o sea, cinco minutos, un punto de estamina, yo creo que está bastante bien, podría ser mejor, pero yo creo que está bastante bien, pero sí que es cierto que hay muchas cosas en el juego que consumen una cantidad de estamina abismal, y esto, a pesar de que hay otros tantos modos de juego como el Cop, como el Versus, que no consumen ningún tipo de estamina, por lo menos de la estamina que estamos viendo por aquí, sí que consumen otro tipo de estamina, pero no es de la que estamos viendo por ahí, pues puedes jugar bastante, pero al mismo tiempo lo que es el progreso se nota un poco estancado cuando hay tan poquita estamina. Y ya lo digo tan poquita, porque de nuevo, parece que tenemos bastante, lo que es el recap de estamina es bastante rápido, para lo que estamos acostumbrados, por lo menos yo, en el Genshin venimos de un recap de estamina que creo que es cada ocho o nueve minutos, antes era cada diez, no me acuerdo, pero bueno, un recap de estamina bastante alto, y es algo que estaría bien que cambiasen. Si no es eso, que cambiasen ciertos aspectos, como por ejemplo, o bien que las stages costasen menos, o que ciertas stages no costasen estamina. Venimos de un juego como el One Piece Fighting Path, que ya sabéis, muchas gracias por los follows en Twitch, de verdad, venimos de un juego que ya sabéis que es One Piece Fighting Path, en el cual la estamina también es un bien bastante preciado, pero tiene cosas mucho más, mucho mejores que lo que veríamos en este juego. Por ejemplo, las recargas de estamina aquí te recuperan 50 puntos de estamina, que es básicamente dos runs en alguna de las stages que puedas necesitar, por norma general serían dos runs. Mientras que en el Fighting Path te recuperaban toda la barra, cosa que obviamente nos vendría muy, pero que muy bien. Este tipo de... bueno, no sé si sean toda la barra o 120 de estamina, que era prácticamente toda la barra, no me acuerdo, porque os he de confesar que hasta que no salga global, el One Piece Fighting Path lo voy a medio dropear. Me da bastante lástima porque me encanta el juego, pero teniendo My Hero Academia Strongest Hero, prefiero esperar a que salga la versión global, ¿no? Pero bueno, es un sistema de estamina bastante más sano, aparte cuando subes de nivel sí que se te recupera gran parte de la barra de estamina, mientras que aquí cuando subes de nivel se te recuperan 5 de estamina. Además, otro de los puntos positivos que tiene el Fighting Path es que la historia como tal, que en este juego se llamaría Peacekeeping Handbook, no cuesta estamina, que sería la historia principal. Es decir, las misiones de aquí, en la que yo desbloquearé cuando llegue a nivel 45, en One Piece Fighting Path no cuesta estamina, mientras que aquí sí. Y obviamente, pues bueno, es más estamina que tenemos que estar gastando en algo que no es farmear lo que buenamente necesitamos, que en este caso, pues bueno, puede ser comida, pueden ser tarjetas, pueden ser dinero, que ahora mismo estoy pegadísimo, ahora mismo estoy con muchos problemas de dinero, tanto IRL como en el propio jueguito, y es algo que, bueno, que no está muy bien, digamos que no está muy bien implementado, a mi forma de ver. Obviamente siempre esto es mi opinión, y cada uno puede pensar lo que buenamente quiera, pero obviamente la estamina, pues, podría tener un punto superior, podría tener margen de mejora, y ese margen de mejora pasaría por esos puntos, que o bien los eventos costasen menos, o que cuando subas de nivel consigas bastante más estamina, o bien que las recargas te recuperen más estamina de lo que están haciendo actualmente, que es algo que es bastante poquito, bastante, bastante poquito. Por otro lado está el tema de los banners, no voy a comentar muchas más cosas al respecto, porque creo que yo solo comentaría estos dos modos, comentaremos uno más por encima, pero yo creo que esto es más situacional. El tema de los banners es bastante preocupante, porque los banners, ya sabéis que la versión japonesa, la versión taiwanesa, siempre digo japonesa por la costumbre, pero en la versión taiwanesa, los banners tenían un pity de 60 tiradas, 60 o 70, nunca lo sabré bien. Eso significa que tenías que tirar 40 tickets menos, de los que tienes que tirar actualmente, para asegurarte un personaje. Ya sabéis que yo he conseguido all might recientemente, lo he conseguido ayer, lo conseguí ayer, tenéis el vídeo en el canal, y básicamente me costó 91 tickets. Para una persona que no tiene suerte, el que el pity sea más bajo, incluso teniendo en cuenta que también el propio drop rate sería inferior, es algo que viene muy, pero que muy bien, porque cuesta menos, obviamente, llegar a las 60 tiradas, que a llegar a las 100, en este caso, que es lo que nos piden actualmente. Hay mucha gente que tirando all might, le han salido 4, 5, 6, en 1, 2, 3, 4 multis, que ha tirado muy poquito y le han salido muchos all might, o que simplemente ha tirado un single y le ha salido all might. Ahí, pues bueno, el aumento de rate, que respecto a la japonesa era del 0,6%, cuando digo japonesa es taigonesa, ¿vale? Que respecto a la taigonesa era del 0,6%, pues sí, hay una mejora, pero para la gente poco afortunada, pues es algo obviamente nocivo, el hecho de que hayan subido tantísimo el pity, a pesar de lo que vendría a ser el drop rate, ¿no? A pesar de que hayan aumentado el drop rate. Y esto es algo que está bastante mal, no por nada, si el juego en Taiwán fuese así, pues mira, lo tendríamos que asumir y ya está, pero es algo que no se entiende muy bien y que la comunidad no comprende, que yo mismo tampoco no comprendo, que se haya tomado esta decisión. La decisión es... A ver, la respuesta está clara, ¿no? Y se entiende perfectamente por qué, ¿no? Es codicia, es pura codicia, quieren más dinero, y esto va a hacer que consigas más dinero, ¿no? Que tengas que tirar más para asegurarte a un personaje. Pero yo creo que esto es algo que, bueno, que ha quemado a gran parte de la player base, que ya conocía que en la JP barra taiwanesa, pues el juego funcionaba de otra manera y es parcialmente preocupante, ¿no? Porque ya os digo, hay mucha gente bastante quemada al respecto de esta noticia. No se sabe si lo cambiarán, de hecho, cuando apareció el banner de Tokoyami, uno de los hotfix que hicieron cuando hicieron el mantenimiento es que aquí, en este banner, ponía que cada 60 tiradas tú tenías un S-Giro garantizado. Es decir, tú tenías al personaje S del banner, te salía. Y fixearon el texto del banner y ahora ya pone que es cada 100. Que aquí ya lo ponía, ¿no? Pero si te metías en Details, aquí te ponía que era cada 60. Lo cual quiere decir que, bueno, que era así, antes era así, de hecho, pues bueno, lo que están haciendo es cambiarlo para que en la versión JP, pues bueno, en la versión global, perdón, nos cueste bastante más lo que es conseguir a los personajes para ellos lucrarse un poquito más. Esto para la empresa es bueno, pero en general, no sé, es obviamente preocupante. Y luego, finalmente, el tema de los servidores. Que esto es algo que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues sí, los servidores funcionan regular en muchas ocasiones. Hay mucha gente que juega con bastante ping. Yo juego habitualmente entre los 100 y 200 de ping, que es un ping aceptable, a pesar de que yo no note ese ping. 200 de ping en muchos otros juegos es injugable. Literalmente injugable. Aquí, yo ese ping no lo noto, sinceramente. Yo creo que va bastante fluido. Pero sí que hay gente que tiene los 400, que tiene los 500 constante y es algo ya bastante más preocupante. Pero, bueno, por lo visto, desde la última actualización sí que han estado un poquito más finos los servidores. Y entiendo que cuando deje de haber tantos jugadores y deje de haber tantos servidores, yo creo que habrá un poco de mejor conexión en lo que vendría a ser básicamente los modos de juego multijugador, ya sea el PvP o el co-op. Pero esto es algo que, bueno, es simplemente teorizar, es simplemente pensar y no sé si realmente llegará a pasar tal cosa. Ya lo iremos viendo, ¿no? Y finalmente, ¿qué más tendría que comentar al respecto? No sé si comentaría algo más. Simplemente mencionar, no quiero que esto suene alarmista ni nada, ni nada por el estilo, en China, que sería, pues bueno, donde nació este jueguito, al parecer han quitado el juego de la Store. Por supuestos problemas de, no sé, no lo tengo del todo claro, pero al parecer han quitado el juego de la Store o eso ha sido algo que he podido leer hoy por Twitter que lo ha comentado Simons. Espero que esto no repercuta y sí que es cierto que últimamente la versión china también estaba teniendo problemas porque comentaban que no se estaba actualizando y demás o que estaban teniendo muy poquito contenido. Yo quiero pensar que es porque no quieren correr mucho para que la europea y la americana puedan pillar más o menos lo que sería la otra versión, que es algo que ya estamos acostumbrados en otros juegos, venimos de Nanatsu y ya estamos acostumbrados a que la empresa en sí intente llevar las dos versiones al mismo tiempo porque si no, pues bueno, acarrea otro tipo de problemas que si llevan las dos versiones al mismo tiempo no deberían tenerlo. Pero bueno, esto es simplemente una noticia extra, no lo he podido confirmar, de hecho, no lo he podido confirmar, no sé si desde QAPP o desde TapTap se puede seguir descargando, yo imagino que sí, pero a priori ha habido un pequeño problema y ha sido cancelado, de nuevo, no os puedo asegurar este tema, pero a priori podríamos contar con ello. Pero bueno, yo me voy a ir despidiendo por aquí, como siempre me gustaría que me dejaseis en la descripción vuestras opiniones, en la descripción, perdón, en los comentarios vuestras opiniones y como siempre recordad que os podéis pasar por los directos hoy a las 8 de la tarde como cada día estaremos en directo, estaremos jugando PvP porque tengo que rankear lo máximo posible y cuando me queme del PvP que ocurrirá, pues lo que haré seguramente sea jugar un ratito con vosotros a lo que sería el co-op que tengo que hacerlo, que esta semana aún no lo he tocado y obviamente quiero mi drop, mi drop lo más alto posible. Así que sin más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios, seguidme en Twitch, seguidme en Twitter, muy pero que muy importante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.